¿Qué ha de cara? ¿Invadimos? Si Yo creo que es Free Invade Si, aún no me voy a subir habilidad por si a lo mejor me subo la W ahora Si veo que... No subo habilidad todavía Efectivamente Yo solo me puedo mejorar la W Me sale un arco iris del culo Por abajo Te gusta el arco iris Mira, 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 como decimos Por aquí no? ETC por aquí No, no Nos ponemos aquí O directamente Tanto puto ping que habéis hecho Me habéis hecho un puto lío Me las puedo llevar yo Entra No, solo fue un básico Me dio guarda aquí o no por aquí Por aquí, por aquí No, si es el ni lo ha coronado No gasto nada, eh Aquí, aquí A ver si pican otra vez, ¿no? Venga, va Venga, va, pero rápido, eh Venga, va, pero rápido, eh Que... Nos mantenemos aquí otra vez, ¿no? Hay alguien aquí, tío Se lleva la fiesta Vale, vale, tratamos aquí Sí, al menos Tienen guarda aquí, vale Tienen guarda igual Sí La puta es que no tengo la Q Pero bueno Me ayudáis un poco más Y ya está Y al nivel 2 bajo Voy a bot y se lo volvemos a hacer A mi fortune Tienen guarda igual Ok Mira, lexen por allí va a empezar un poco Sí Lexen mid Me va a robar mi blue ahora Copy Sí, sí, sí Te está robando el blue de mid Tienen una fk creo, eh Ah, que está en mid Ah, no, no Es que le he visto irse hacia... Hacia arriba, Diego Hijo de puta, el baiteo Espérate, espérate Ya ves No hay fruta aún, qué putada Seguid en la predicción de vuestras vidas, eh Tú, panteón, ven ya, coño Ya, tranquila, chaval Relaja las tetas, tío Ya, te relajas aquí, eh Han pasado dos minutos y yo me hagan... ¡Cuidado! Ya, son normal Vale Oh, mira, lo llevo yo, lo llevo Nice, nice Quizá me dame a este ahora en el red ahora Bueno, me habrá robado el blue, me imagino No creo que me haya robado el red No, vale, está aquí mi red Ok Lo único, no tengo león, Mayra Espero que no me venga a robar ahora ¿Lo has pillado ese? No, no No, no Hostia, me fuertes a mí Vamos a por esta, eh Tengo todo, va Dale Ah, coño Ya hacía yo Mete todo, mete todo Son nivel 1 Vamos a por Nico Vamos a por Nico Tu dale, tu dale Acabo de gastar la Q Vamos Joder, tío No, ya nada, ya nada Oh En dos segundos vamos, ven, 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 eh ¿Estás ready? Vamos Vale, vale, vale Buena, buena Sencillito, gente Aquí tienen fuerza Si alguien no lanche Si pillo nivel 3 Si pillo nivel 3, la matamos No salió a H, a, a Selga No salió el Bigs No salió a H, a Selga Así que los de estas son un... Ya, ya soy level 3 Madre, que malo Madre, que malo Lo que mete es real Está viniendo a mi dedo, o qué Vale, lo que hay Así no tengo en mano Tengo que usar Tengo que usar Real detener Mira, Lee Sin, Lee Sin Lee Sin Está muerto, está muerto, eh Tiene flash Que cojones, porque flash sea temprano Creo que es esta No, creo que no se Bueno, esta bien, esta bien, esta bien Buah, que Lakers Que putos Lakers Vamos, eh Otra vez Uff Baitala, baitala Espérate, espérate un segundo Y haz que te entre por aquí Si entra por aquí Vale Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Se ha pagado oficialmente, ha muerto Ostia, ha muerto Tóquese Tengo lages Tengo lages Tengo lages ¿Se me escucha? No, Poppy Vale Oh, te mato, tío Ahora va a venir Y si nada por ahí Es el siguiente varía Súper no igual Tengo que tu no trago No, lo único que intento es que Me va a ir teniendo un poco Vale, esto es en top, ¿no? Oloj Vale, no, no la mínima es que está Centeno de ahí pero ya se muere Yo muero Y hoy Por allí Los haces los dos ahí, ya, creo Me voy por aquí, lloraos No pasa nada Ahora, ahora te los haces Una cua ahí, ya No tengo más nada. Me compre... La elicina ahora va a ir para allá, yo creo. Buena, tío. No, la web y se te va a quedar de curva. No, no. No, no, no. Estoy subiendo yo. Ya he cuidado con Nico. Voy a ir con este y con Jayce. Yo creo que voy a baquear en nuestro sitio. Qué asco, no me lleve ninguna ayuda, tío. Hostia. Y si viene Jayce, ahora le stoneo y uso fruta. De puta madre, Chal, me he salvado. Cómo se lo hemos hecho, tío. Hostia puta. Comieron las pelotas. Por debajo del culo, además. Vale. Me salió Yoyito. Muchas gracias, agradece el apoyo. Me salió a Slim. Me acaba de dar el puto banco. Me acaba de dar quince de club, por favor. A ver, esto parece que tiene el lajo en cara, eh. A ver, a Leona como pilla Arcano. Vale, su blue sale ya, eh, chicos. A lo mejor se la podemos hacer ahora, a Leona. Sí, vamos. Vamos. Yo puse a esto y puedo ir. Venga, vamos. Que voy a salir ya y... Tengo pink, además, eh. Ves, mira, que voy a lanzar la mierda esta para acá. Oh, bueno. Eh, míralo, míralo, míralo. Ahí. Toma bug. Sigue, tú sigue, tú sigue, eh. Puta madre. Y ahora me quedo el bicho este rápidamente. Dale un básico al menos, para que no sea reset. Vale, bien. Y vamos ahora por el... Bueno, desde que te has llevado tú, lo que no he... Tendría que dar el blue. Va, me parece bien. Pero vamos a hacérnoslo. Quiero goto. Tengo ya casi... 300 de Gervis. Me he jugado. 270. Aquí hay que estar ahí, eh. Hago smite y te dejo nuestro blue mejor, ¿vale? Dejame esto lo pillo... No lo pillo, no lo pillo. No lo pillo, tío. Te dejo nuestro blue, Morgana. Tranqui. No me pillo esto. Pérate, a lo mejor se la hago a Leona. Estoy aquí, eh. Tiene un pink. Tiene un pink. Me queda, me queda, me queda poco para 6, tío. Sí, 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 sí. Eko puedo ir, digo Nico puedo ir. No puedo, no puedo ir. Están a muy poco, eh, de que les puedo ultear. Vale, eh, eh, un poco más de Vogue y... Dale, dale, quizá las redes. Uno. Y una buena, perfecta. Dos. Perfecto. Bastante buena este pick, eh. Me piro. A pasar. No. Poppy, ¿cómo te ha hecho, Poppy? Le podemos quitar otra Blade, creo, sí. Te di ahí de todo, hasta un red y todo, tío. Delicine. No te llevaste parte de esa Blade, creo. Un saludo, un verdadero. Un saludo. Un saludo. Oye, mira el Lee Sin. Hola, Lee Sin. Me siento. Lee Sito el gilipo. Estaba ahí. Vale, Lee Sin está ahí. La gente que me toca con mi enranque. Flipando. Vamos a hacer que esté a 06. Vamos a por Miss. Eh... Tengo Flags. Ah, coño, que es Nico. A que todo el mundo fuese allí a suicidarse. Vale, parece que se está suicidando también, eh. No entiendo. Sí, sí, sí. No tiene problema. Hija de... Tira ulti y luego flashe. La voy a variar. Sí, sí. Siento cuarenta y cinco de oro, no. Ignoro ya, tío. El este... Oh. El dragón está up, eh. O cuando quiera. Antes me gustaría hacerme el bichito esto. Y me da más a mierda. A mi, no. Le ha hecho el rage poquito o algo, eh. Bueno, vamos. Vamos a darle al link. Al bloke.. Althe rink. Vale, así que yo puse al... Eh... No sé, másdenos. No sé, pero no, pero soy una mierda de paper. Es verdad, ¿ es verdad? ¿Por qué el coño no está aquí? Pues vete allá, ¿eh? No, entra aquí, entra aquí, entra aquí Esto es todo de aquí Quédate, quédate, fleitas Vale, vale Quédate, ya te confundan Vamos así, ya tenemos a Vamos así, 1, 2, 3 Vamos así también No, nada, para afuera Y el Kano para mí, ¿eh? Por favor Me cago Me cago Este es un troll ¿Qué hacemos así? Le baiteamos la Q Vale, va a intentar hacer Insec, a ver si se la puedo Ahí, jodido Y por aquí Y va a plaza Hostia, que mono tío Qué fácil de baitear Vamos a costear mal Vamos a romper esto Vamos a romper esto Uff Sí, yo creo que sí, voy a tanquear, ¿vale? Un poco Vale Perfecto Pulsamos esta full Ya está Ya está No tengo mana aquí, no tengo mana Bueno, para estos... Para la Q Bueno, bueno, lo digo Bueno, bueno, vamos Ah, joder, vamos al Jace Joder, la exploración por la cumbia No te jode Vale, pues vamos a hacer, ¿no? Ahora te espero Hacemos un puto book aquí No tengo la ult Da igual, da igual, da igual, tú sigue pa'lante Como si nada A este Nico, mi ida Vete tú a mi, ida real Ya, ya, voy, voy Voy mid, eh, voy mid Soy yo Un saludo, calvecito Ahora tocarme eso por así en el ranking, chaval La pillamos, eh Está muerta, está muerta Veje al chaval, este Le va a ir a todos lados Le va a ir a todos lados Claro, ahí estamos Estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo Para dentro ¿La matáis? Si Si, cobro Bastante sencillito esto, eh Hombre, piensa de estar jugando con gente Mala de cojones Ya, ya Que bueno es que Por acá no es un campeón bastante Safe en medio Chago, ¿tienes F? Si Pero poco más nada, pero o sea No, no sigue, no sigue, no sigue nada Mira, a lo mejor Voy a ver si está solo Si viene Lissing o alguien Tiro la ulti, ¿vale? A ver si tiramos una más Vendrá Lissing Estaría guay Estaría guay Esa tía me la mato yo solo, creo que Tiene dos huevos Yo he tirado Lissing brazos Que hay en medio de la línea Ahí está, ahí está Si, si, si Buenos días, compadre De cada misión, eh Está, se te ha caído Es importante entrar ulti Si, pero no, es muy mala Por lo que te muere ese compadre No hay bueno No, menos mal que tenia el smite Para usarlo con Lo usé con los lobos, menos mal Si no, está más muerto No, el Minus Salvador Se ha quitado un minuto Se ha quitado un minuto Se ha quitado un minuto Que jodido, chaval Como me la lleve yo Que los manos Uy, te ha fallado la ulti Esta también muere, eh Madre, que le estoy tapida Hostia, lo que le meto Ahí te bailo a este, eh Vale Quiero ver Marcan a pongla Por este punto Si Viste, parece que le pagan Uau, se viene eso con este a mi Con este a mi era de campo, no? Hostia Está aquí en la torre, eh Por si acaso Si, es Rete esteo No te apodés Lo mismo, tenemos también un Dissing por aquí, ¿eh? Vale, esperamos aquí. Parece que sí, el Dissing también viene, con el pack. Viene el pack a otro del Z. Ah, le quería pillar a esa. Una Niko, fijo que es la Miss Fortune que se ha transformado. Aquí, no lo tiramos, cabrón. ¡No! Nos ha trolleado esto, ¿eh? Nos ha trolleado, cabrón. Ya le ha salido como el puto culo, chaval. Pero casi me he hecho KDA, tío. Te juego el KDA. Fuera. A moder, tío. Ah, DJ, encima te lo jodó al final de la partida. La última jugada queda de puta madre para un gameplay. Tío. 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 Tío.